Ok, tu novia con otro. Nada, se está haciendo... Ahora se fue a hacer tiro de cola y... y... Nada, se fue a poner unas detenciones, boludo. Se fue a poner unas detenciones. No sé, se fue a la peluquería, boludo. A ver. ¿Qué me llamó? Evo, estoy en shock. ¿Qué? No, pará. Ah, está todo bien. Mirala. Toda bella ahí. Brrrr. Nada, se fue a eso, boludo. Y yo me quedé acá. Dije, listo. Me desperté temprano, pero no estoy haciendo temprano flasheando hasta que vuelva. Ahora me estoy tomando una coca, pero... aproximadamente... ¿Cuánto vamos de stream? 29 minutos. A los 30 minutos me lo olvino. Te lo olvides. y